Súper contentos de poder anunciar la apertura de la inscripción al registro de emprendedores con diseño por tercera vez. Es un esfuerzo muy importante, quizá puede sonar que no, pero en realidad atrás de esto hay todo un trabajo, todos unos recursos y la posibilidad de ofrecerle a los emprendedores con el agregado valor de diseño propuestas concretas de formación, de capacitación, de acompañamiento. Y esto se logra por una priorización de la gestión municipal a cargo de la doctora Rosario Romero que está, digamos, apuntalando a estas temáticas que hacen a apoyar a todo lo que es el desarrollo económico de la ciudad. La Diseña Paraná es un proyecto de fortalecimiento del emprendedurismo con diseño. Hoy estamos dando apertura en la inscripción en el registro. Acá es importante tener en cuenta que todos se tienen que inscribir. Por más que estén inscritos de años anteriores, hay que volver a hacer la inscripción y esto es a través de MiParaná, que es el portal de trámites de la Municipalidad de Paraná. Ahí ustedes van a entrar, van a ver una pestaña, ingresan y van a tener todos los datos para inscribirse. Hemos visto crecimiento y desarrollo y esto es una cosa muy positiva. En la primera edición había alrededor de 200 inscriptos en el registro, se hizo una feria que no llegaba a 40 participantes y ya en la segunda el registro se duplicó y tuvimos que utilizar todo este predio de Sala Mayo porque hubo 80 propuestas. Y también lo interesante es que los productos cambiaron, realmente pudieron exhibir un incremento en su calidad y justamente en este aspecto que es el diseño, que tiene una complejidad y una característica particular. Y así como otras ciudades del país vienen hace años trabajando, impulsando y desarrollando esta capacidad del diseño, bueno, hoy Paraná tiene este espacio por un esfuerzo, insisto, del Estado Municipal pero también de las organizaciones que forman parte del Consejo Asesor porque, digamos, las capacitaciones están a cargo de instituciones como el INTI, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de UADER, es decir, de todas instituciones que están en la ciudad y ponen a disposición generosamente sus recursos para apoyar el ecosistema emprendedor con diseño y que esas personas puedan desarrollar sus capacidades y mejorar no solo en la producción sino en la comercialización, en la comunicación y difusión de sus productos y puedan justamente vivir de lo que les gusta hacer. Lanzando lo que es la tercera edición de Diseña, este programa creado por una ordenanza municipal, la 10-087. En este caso lo que estamos haciendo es la apertura del registro que van a poder inscribirse a través de la plataforma de Mi Paraná hasta el 28 de junio. El mensaje, por supuesto, es que se sumen, que se inscriban, que participen de este ciclo de formación que es lo que propone Diseña, más allá del resultado final de la feria, las clínicas, los talleres, el acompañamiento de otros privados del mundo del diseño, de las facultades, etc. hacen que haya un mejoramiento y una jerarquización, por supuesto, del diseño paranaense. Esto tiene que ver con crear empleo, con crear una marca y con crear una demanda de lo que es los productos con diseño de Paraná, con acompañar en ese proceso de innovación, de generar nuevos productos, de generar nuevos espacios de inserción comercial en distintos sectores. Eso me gustaría puntualizarlo. Diseña, alcanza, quizá uno lo asocia inmediatamente solo a lo textil, pero tenemos lo que es industria textil, tenemos accesorios, tenemos objetos, tenemos almacén natural y tenemos diseño multiplataforma. Todos estos sectores pueden inscribirse hasta el 28 en la plataforma Mi Paraná. La primera instancia del registro que estamos anunciando y lanzando hoy, va a estar abierto hasta el día 28 de junio. Con los inscriptos vamos a estar haciendo todo este proceso intensivo de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, junto al sector privado y las universidades. Y el resultado final de todo ese proceso, como decía Anabel, un resultado que jerarquiza el diseño paranaense y a sus emprendedores va a ser una feria que se va a desarrollar del 16 al 18 de noviembre.